Buenas tardes. ¿Algo más que le quieran decir a este tribunal? Nada por nuestra parte. ¿Estamos listos? ¿Don Jensen se encuentra de pie? Pues siendo es así, luego que este tribunal, ¿verdad?, tuvo la oportunidad de revisar toda la prueba presentada por ambas partes, la prueba tanto documental, testificar, ¿verdad?, como todo lo que, ¿verdad?, en cuestión de los videos, todo lo que tuvimos presente. Esto no era de tribunal. En el caso NSCR 2019-00469, por infracción al artículo 93A del Código Penal, encuentra a don Jensen Medina Cardona culpable. En cuanto al caso NSCR 2019-00471, por infracción al artículo 504 de la Ley de Armas, este tribunal encuentra a don Jensen Medina Cardona culpable. En cuanto al caso NSCR 2019-00471, por infracción al artículo 5.15 de la Ley de Armas, este honorable tribunal encuentra a don Jensen Medina Cardona culpable. Alguacil, hágase cargo. Se refiere el caso para los casos para informe pre-sentencia, fecha para el acto de dictar sentencia, compañeros. La que usted sugiera, dentro de su calendario. Ustedes me dicen. ¿Puede ser la semana que viene, juez? El día 3 está señalado como fecha de ávit para el calendario para... Compañeros, referí el caso para informe pre-sentencia. Reaccioné demasiado rápido. ¿Sería cuánto tiempo, juez? Por lo menos, yo diría que en 30, 45 días. Adiós. Gracias.